Florcita de las cumbres Juegan enamorados La inquieta nube Y el ancho viento Flor de quebrada Flor de montaña Déjame tararear Tu melodía de pétalos Color lila Florcita de quebrada Florcita de montaña Florcita de quebrada Florcita de montaña Florcita de la tierra Florcita de la lluvia Flor de nuevos cantos Florcita de montaña Florcita de quebrada Déjame tararear tu canción Su cancelación La 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 la